Música Desde que he llegado, solo me han tratado bien, es la primera vez que vengo en todos los que ha habido Y tengo unas expectativas muy altas, no he visto todo, yo creo que me falta mucho por ver todavía Y estoy encantado, y un trabajazo de todo el mundo y la verdad es que muy muy bien ¿Mi infancia? Pues probablemente un programa de televisión, el Grand Prix Y una serie... Pokémon Ahora mismo estoy muy enganchado a Juego de Tronos, pero me hubiese gustado aparecer en Breaking Bad Y porque es un pedazo de serie impresionante, que la verdad, esa serie sí que ha marcado un antes y un después En mi forma de ver las cosas en cuestión a series Pues la verdad es que cuando yo era pequeño me encantaba El Padrino Sigue siendo mi película favorita y en Marlon Brando Que yo soy... seriéfilo por así decirlo He visto The Walking Dead, Breaking Bad, Juego de Tronos, Prison Break, Perdidos ¿Qué más? Es que ahora mismo no sabría ni decirte cuáles Españolas, me he visto, me vi el barco, el internado, los protegidos Y... de... ah bueno, Águila Roja obviamente Y... y muchas más, lo único es que ahora mismo no se me vienen a la cabeza Cuando era pequeño me encantaba montar en moto y jugar al fútbol La verdad es que lo del fútbol se me daba bastante bien Ya ahora me pones un balón en los pies y probablemente no sepa hacer nada Pero me hubiese gustado eso, jugar al fútbol yo creo Yo espero que siga igual pero con muchas más oportunidades Con mucha más variedad Y... y... en la forma de las televisiones pues no sé Así está bien, las pantallas que hay ahora LED están perfectas yo creo